Buenas noches, hoy 12 de abril tenemos 16 casos confirmados, ni uno solo fallecido, 16 casos confirmados. Los que suman el acumulado 163, tenemos sospechosos 60, los contactos directos suben a 470, los descartados son 419, los recuperados ha subido a 5, tenemos 5 que han dado negativo y los fallecidos son 10. En el listado tenemos el caso 148, varón de 19 años, el caso 149, varón de 38, el caso 150, varón de 57 años, caso 151, de 50 años, femenino, caso 152, 26 años, masculino, caso 153, 16 años, masculino, de Montero, el primero también de Montero, caso 154, masculino, de Montero, 41 años, caso 155, masculino, de 29 años, local, caso 156, femenino, de 33 años, local, caso 157, femenino, local, caso 156, masculino, local, caso 159, masculino, 34 años, local, Montero, caso 160, masculino, de 24 años, local, Montero, caso 161, femenino, local, Montero, de 49 años, caso 162, masculino, de 29 años, importado de Chile, en Montero, está, y caso 163, femenino, de 19 años, en Montero, Montero, nos reporta 5 casos y en total suma 47 casos, vemos algo que es importante aquí, primero que son ya contagios comunitarios, en su mayoría, excepto el importado, y todos son menores de 60 años, eso nos da una señal de que están cuidando, o se están cuidando, las personas de edad que son personas de riesgo, y eso disminuiría los pacientes que pueden entrar a terapia intensiva, ya hay una población más joven, y por eso, nosotros coincidimos en el análisis, que son pacientes de contagio comunitario. ¿Puedo preguntarles que son 6 pacientes que ya fueron trasladados a hospitales? Nosotros estamos trasladando a los hospitales y tenemos ya más de 100 pacientes que están internados, y mañana que vamos a inaugurar el Centro Ana Medina, nos vamos a llevar a todos los pacientes positivos sin sintomatología. Todos estos pacientes, ninguno nos reporta gravedad hasta el momento. Creemos nosotros que con el Centro Ana Medina vamos a liberar camas de hospitales, que es lo que necesitamos para la gente que nos reporta alguna gravedad, algún síntoma que nos pueda preocupar. Vamos, ya estamos aplicando protocolos en los pacientes de terapia, vamos a empezar a aplicar un protocolo a los pacientes positivos para impedir que se agraven. Todos los días trabajamos, estamos trabajando con el Comité Científico del Colegio Médico, con nuestros epidemiólogos, aprendiendo experiencias de otros países para poder nosotros seguir en esta ruta. Yo quiero dar aquí algunas señales. Si nosotros nos comparamos con ciudades similares de otras partes del mundo, aquí hay una contención. Ninguna ciudad en 30 días de epidemia tiene tan baja cantidad de pacientes, aunque para nosotros es alta, por las condiciones en las cuales nos tenemos que enfrentar, pero la epidemia está por debajo del rango esperado. Eso no es para despreocuparse. Tenemos que seguir asumiendo nuestras responsabilidades, quedándonos en nuestras casas, porque es eso lo que está ayudando a esta cifra. Igual Montero, ya encapsulado, en 14 días también va a disminuir la frecuencia de pacientes, aunque no van a desaparecer, porque van a seguir apareciendo contagios de los infectados, pero creo que podremos ir controlándola la situación para que no se nos devorde. Doctor, por favor, acerca del caso de Montero, perdón, de Cotoca, ¿nos puede informar, por favor, el primer caso registrado en Cotoca? El paciente que es de una granja, la granja ha quedado en cuarentena, no podemos parar la granja, sus trabajadores van a quedar ingresados en la granja trabajando, ellos están de acuerdo con eso, y el CEDES le va a hacer un seguimiento a todos, porque son pacientes, o son, perdón, personas que son sospechosos y están siendo controlados, son contactos. ¿Cómo fue que se contagió? ¿Dónde se encuentra? No tengo los detalles ni tampoco podría decir dónde se encuentra. ¿En los nuevos contagios que hay, en los 16 días, hay una persona que hubiera riesgo de ser con enfermedades de base? No tenemos ningún reporte de que sea paciente de riesgo, eso lo evalúa cuando esté internado, los médicos que están a cargo del hospital. Gracias. Gracias. Gracias.